Yo apuro mis copas pero no por vicio Tampoco por frío menos por calor Si apuro mis copas estoy aburrido Porque ya he perdido mi querido amor A nadie le importa si soy un borracho A nadie le importa mi amargo dolor A nadie le gusta tener desengaños A nadie le gusta perder un amor No hay cosa en la vida que haga tanto daño Como es el engaño la negra traición Por eso abatido por mis desengaños Quiero con el vino matar mi dolor A nadie le importa si soy un borracho A nadie le importa mi amargo dolor A nadie le gusta tener desengaños A nadie le gusta perder un amor A nadie le importa si soy un borracho A nadie le importa mi amargo dolor A nadie le importa si soy un borracho A nadie le importa si soy un borracho A nadie le gusta tener desengaños